No, no, me niego, me niego, quítate el pañuelo ese, por dios, eso para cuando juegues online, pero estando yo, bueno, esa te la tolero, venga, esa te la llego a tolerar, pero la del pañuelo no, por dios, ay la madre que lo parió, chaval, venga va, venga Angelo, destrozame un poquito, cabrón. ¿Por qué? No sé, ¿por qué no? Tío, me veo raro. ¡Oh! ¡Micua! ¡Ay, Angelito! ¡Que se me oxida, Angelito! ¡Que lleva tiempo sin jugar! ¡Toma! No sé cómo lo he hecho, la verdad, toma un pato de piedra. Preparamos cada uno, todos juntos. Está fatal este chaval, ¿eh? Me quiere despistar, ¿eh? Está jugando al despiste. Aquí, sé que se va a los pinchos. Cuidado, ¿eh? A la concentración. ¡Oh! ¡No sé cómo me he librado! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Estoy concentradísimo. ¡Ahí va! No sabía que seguían viniendo. He visto la de las tres y digo, ¡ahí va! Me cago en su puta madre. ¡Angelo, no te cantes, eh! ¡Oh! ¡Qué perraco, eh! ¡Buah! ¡Andate, andate! No me rompa las pelotas, ¿eh? ¿Te gusta mucho romperme las pelotas? ¡Oh! ¡Mierda! Tremendo, tremendo mamotreto. ¡Oh! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Ahora soy veloz! ¡Como el rayo! ¡Angelo, mira! ¡Soy Sonic! ¡Qué perraco, eh! ¡No! Me estaba esperando a que me parase a coger el arma, tío. ¡Qué pedazo de perraco! Me rompa las pelotas, Angelito. Te gusta mucho. A ver, a ver. Espérate que voy, ¿eh? ¡Toma! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven que te doy un beseto, Angelito! ¡Zup! ¡Oh! ¡Mierda! No sé este nivel la primera vez que lo veo, ¿eh? Que conste en acta. ¡Espaditas de la muerte! ¡Zu, zu, 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 zu! ¡Angelito! ¡Mira lo que tengo! ¡Espaditas de la muerte! ¡Para ti! ¡Para tu cuerpo! ¿Y cómo voy a los otros teleport? ¿Cómo lo hago? No sé cómo lo hago, la verdad. ¡Buah, tío! ¡Qué paranoia de nivel! Este nivel... ¡Ni espaditas de la muerte, ni espaditas de la muerte, ni hostias! ¡Oh! ¡Dios! ¿Y qué hay que hacer aquí? O sea... ¿Qué cogemos de aquí? Algo va a salir por estos cañones, mira. Algo tiene que salir disparado de aquí. Y si no, no me lo explico, la verdad. ¡Wiii! ¿Pero qué está pasando? Póntela Ay, qué perraco Eso es un lametón de cara, ¿eh? ¿Esquipeo esto? No voy a esquipear, sí Porque aquí no hacemos nada Se han olvidado de meter las armas en ese mapa ¡Oh! ¡Toma! ¡Uy, qué mina más rara! ¡Epa, epa, epa! A ver mis partidas de Super Mario Si surta en efecto ¡Oh! ¡Ay, Angelito! ¡Ay! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Qué perraco, tío! Cómo va por el martillo de Thor, ¿eh? Lo he puesto a 20 bajas, ¿eh, Angelo? Para que sea una partida un poco más larga Ese arma la odio Pero vamos, no te imaginas cómo Lo tengo en rango... En rango C, de hecho ¡Hala! Así, muchas gracias por regalarme puntos Vente conmigo, ven Venga, sal de ahí, sal Salí, salí Salí Venga, no te va a pasar nada Sal Sal ¡Venga, sal, Angelito! No te va a ocurrir nada, hombre Solo te voy a matar un poquito Ven ¡Me quema un abrazo, cabrones! Adiós Es que siempre me la juego mucho, tío El mando El mando, bueno También Que lo tengo ya un poco cascado ¿Sabes, no? Tú me entiendes ¡Ah, pero what the fuck! Madre mía Está en mi contra el juego este ¿Eh? ¿Qué cojones? ¡Madre! Pero, Angelo ¿Tú estás seguro que tú no has jugado? Flipa Mira todas las cabezas de él Igual es porque llevas más horas que yo Puede ser ¿Cuántos? Sí, sí A eso me refiero Sí, hombre Toma Ven, hombre Ven Que te voy a pegar un tirito Te ha gustado, ¿eh? Yo sé que sí Te ha gustado ese tirito No me lo creo ni yo La práctica, hombre La práctica sea el maestro ¿Es esto? ¡Ah, ya sé lo que es! Yo es que no quiero la motosierra Aunque suene raro Madre mía ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¡Ah! ¡No, no! ¡Angelito! ¡Oh! ¡Estoy aquí camuflao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja ya! ¡Deja ya la lluvia! ¡Ay, la lluvia de abril! ¡Leré, leré, leré! ¡Hola! ¿Qué es esto? Mira lo que tengo Un librito Para contarte Una historia muy bonita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué mal, tío! ¿Quiere una bomba? Toma, apágate una bombeta Toma un barrilito Esto no me gusta Unas botas ¿Y estas botas qué hacen? ¡Pau! 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 ¡Oh! ¡Adiós! ¡Hostia! ¿Qué has hecho, Angelo? Estabas vivo, ¿eh? Mira, ¿a dónde apunto? ¡Qué peligro tiene este chaval! ¡Qué malo soy, ¿no? Que no, que te estás dejando A mí no, a mí líos no, eh, Angelo Que tú no eres malo, cabrón Que tú te dejas A mí no, a mí Es que me hacen líos Y ya sabes que a mí líos no, eh Mira, ¡espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡Su, su, 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 su! Espérate, espérate ¡Su, su, 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 su! ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡No, ya no! Me tenía que haber hecho el muerto Yo sé qué malo soy, dices No eres malo, no Lo que pasa es que es una mezcla Entre que te dejas un poco Y que llevas tiempo sin jugar Es una mezcla de ambas cosas Mira, ven, que te enseño mi pistola Aquí mi fusil, aquí mi pistola Me vas a tocar un rato la cola ¡Ahí va! Pues no, no me ha tocado la cola, precisamente Me ha pegado un tirito Que es diferente ¡Oh! Ven, ven, vení, vení ¡Toma! ¡Ay, mira, veo que un regalito! ¡Uy, qué era eso! Nunca lo había visto, la verdad ¡Toma! ¡Soy indestructible! ¡Tengo un peligro! Que vamos Para mí se queda Bueno 12 Y Angelito ¡Ojo! Angelo, te estás dejando, eh, mamón A mí no me engañes Te estás dejando un pokejo Yo lo sé ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡No! Espérate Volvemos ¡Dios! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! No sé lo que había que hacer, la verdad Gracias De nada, hombre De nada ¡Qué nivel más raro, tío! No hay de qué, hombre No hay nada que agradecer ¡Andate, andate! No me rompas las pelotas, eh ¡Poma! ¿Qué te ha parecido ese diagonal, eh? ¿Te ha gustado? De vez en cuando, pues, alguno me sale ¡Poma! Estás un poco osidado, yo creo Pero porque llevas como 7 o 8 días sin jugar ¿Pero mal o no? Es normal eso Es normal, eh Debo decirte Es lo más normal del mundo ¡Oh! ¡Dios! ¡Ahí va! ¡Mierda! Que tiene el rebos... ¡Mira! Soy muy malo Pero llega... ¡Oh! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Voz de esponjas Voz de esponjas Voz de esponjas ¡Fórnico! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma, pilla! ¡Ay, no puedo! No se puede... Ahora ¿Pero por qué? ¿Por qué no me funciona lo de esto? Va mal, eh El botón X Yo creo que se está rompiendo De tanto Resident Evil ¡Oh! ¡Angeleto! Tanto Resident Evil Me estoy cargando los mandos, tío A ver ¡Eh, eh, 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 eh Te estás canteando ya, ¿no? ¡Hostia! Ya te digo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué perraco, tío! Bueno ¿Me ayudas a salir? Angelito Ayúdame a salir Por lo menos Ah, vale Muchas gracias Date, andate de aquí, eh ¡Lleven bombas! ¡Bomba! Estoy fatal ¡Qué falso! ¿El qué? ¿Por qué? ¡Qué falso! Dice Toma por culo ¿Por qué falso? ¿Qué pasó, güey? Toma, Angelito Un regalito para te Paga tu cuerpo Angelito se está dejando Para que me confíe O algo Así es que a milios no, eh ¿Oy vos? Pues me creía que iba Para otro lado Ese teletransporte La verdad ¡Maincraft! ¡Oh, oh! ¿Angelo? ¿Qué pasó? ¿Petadation? ¿Angelito? Que inesperado A ver ¡Uy! ¡Por una, chaval! ¡Qué perraco! Bueno Pero, Ángelo Me está fácil eneteando ¿A que sí? ¿Me tiene que estar Marley Cines deeteando? Porque si no No me lo explico ¿Pero qué hace? ¡Uy, boloco, cabrones! ¡Oh, oh! ¿Y qué puedo hacer yo Desde aquí? A ver Con el turbo Esto ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! Turbo Vale, ya lo quito ¿Pero y qué hago yo Desde aquí con esto? ¿De qué me sirve a mí esto? ¿Qué tengo que hacer El tiro este? ¡Angelo! ¡Toma! ¡No sé cómo salir de aquí! ¡Pack! ¿Y qué hago yo aquí, tío? Por mucha pistola De esta que tenga No puedo hacer nada La victoria La tiene el que cae Ahí dentro El que cae Aquí fuera ¿Qué hace? No puedes hacer nada Vamos Puedes hacer Las trampas trampitas Pero es que yo prefiero Evitar hacer esas cosas De vez en cuando Pues bueno La risa Los jajas Y tal ¡Ahí va! ¡Oba! ¡Angeleto! ¡Mierda! A ver ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡No seas guarro! ¡Sí que es guarro! ¡Mierda! A ver Permiso para hablar Denegado ¡Oh, oh! ¡Hala, chaval! Tremendo arma, ¿eh? Esas son las Ancient and Mystery No sé qué Que encontré en la Workshop Y digo Pues vale Tú me has pillado Pero yo a ti También, perraco Mierda Vale Yo te he pillado Pero tú a mí también, perraco ¿Esto cómo funciona? Espera, Ángelo Espera Espera Paz 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 un momento Un momento Un momento de paz Un momento de paz Un segundo solo Un momento Un momento Ahora nos matamos Que quiero ver cómo funciona esto ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué? No sé qué La conquistadora ¡Ah! La de Jangoosh Pero esto no sé cómo funciona ¿Eh? No sé cómo se usa esta movida Tío No sé Toma, pa' ti What the fuck Las armas que han tocado Tampoco son La reverenda papaya La verdad What the fuck ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño? ¿Cómo hace eso? ¡Ahí va! Mierda Sorry Sorry Es que le he ido a pisar justo Mierda Bueno Lo he comido por lo servido Como se suele decir Es que le he ido a pisar justo Cuando se ha puesto a escribir Macho Uy Mira, Angelito Lanzamiento diagonal ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Joder Yo también estoy un poco torpe Bueno, yo ya estoy torpe de serie Oh, ahora hay más gafitas en el público Menos mal Bueno, eh Victoria justa, tío Kaka Game Kaka Game ¿Por qué? Que a ver Si te tiras Días y días y días Sin jugar Es normal, tío Yo ya no es solo que Que le tenga cogido el rollo Sino que me veo Mis capítulos de De The Game Y quieras que no Algo se queda también ¡Ale! Angelito Toma la copa pa' ti Toma esto también pa' ti Toma Me voy a pirar A tomar por culo Me voy a pirar